y arrancamos crocs con este vídeo bienvenidos a todos tenemos la información y se da el comunicado se da lo esperado que todos queríamos no se vale hacer muinas a tan tempranas horas y se da ya por fin el comunicado que todos ansiábamos la despedida del bye bye de nikito larcamón arrancamos con la información tenemos aquí el comunicado y ya están sonando nombres habrá nuevo entrenador o el retorno de un viejo conocido de información cracks dejen sus 400 likes y vamos aquí con esta información tenemos aquí el comunicado oficial de el club león nos llegó mucho nos llegó mucho nos duele nos duele mucho y vamos a leer aquí el comunicado dice a partir de esta noche obviamente allá en la noche a partir de esta noche el profesor nicolás larcamón ha dejado de ser técnico del club león es una decisión muy dolorosa para la institución porque corta un proyecto en el que teníamos puestas muchas esperanzas todo con completamente de acuerdo en todo agradecemos a nicolás y su cuerpo técnico por habernos traído hasta aquí como campeones de la conca caf también súper de acuerdo no lo olvidaremos no olvidaremos es la neta no lo vamos a olvidar de la misma manera hoy nos sentimos avergonzados por la forma en que nos vamos del torneo más importante de nuestra historia es que no se vale lo manifesté en el directo y en el vídeo previo a este y es el primer director técnico que veo que hace esto equipo apuradamente está tablas no te está funcionando no estás generando no profundizas no haces nada el otro equipo ves que hace 1 2 3 cambios 4 cambios en tus narices en tu jeta hasta hace que hace cambios ves que no puedes minuto 50 55 60 75 80 hasta el minuto 82 se le ocurre clargamón no estaba en el partido no estaba en lo vuelvo no estaba en el partido se la dio se bugeó hubo un fallo en la matrix vea hay que ver vídeos y amor se mueve así de manera rara porque no estaba way hubo un error ahí algo sucedió clargamón no 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 estaba ahí no estaba en el partido primera vez que veo un entrenador que hace esto de que tu equipo no puede te van ganando te expulsan un jugador que le decíamos sacatecillo sacatecillo y no hace nada primera vez que veo ni cheliz hubiera hecho eso ni el profe cruz hubiera hecho ni más ni hasta leaño hubiera hecho esto absurdo absurdo pero bueno cuando vamos con el texto me estoy identificando muchos nos identificamos todos con el texto las formas en que nos vamos de este torneo más importante de la misma manera hoy nos sentimos avergonzados esta es la palabra avergonzados por la forma en que nos vamos del torneo más importante de nuestra historia el club león debe recuperar su mística su identidad que la perdió pero asquerosamente jugando con una línea empezando ratonero con una línea de cinco tres defensas centrales otros dos defensas laterales tira dos contenciones wey ya mejor ponga todos en la portería o sea no manche no manche y todavía no hace nada no hace cambios me alegra esto cracks me alegra esto cracks recuperar su identidad la vocación y la valentía que siempre nos ha caracterizado muchas gracias volveremos más fuerte claro que sí ah ay 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 tenemos aquí los números no como nescos y sus y sus larcamonadas o larcamagas larcamadas termina en el torneo del mundial de clubes con cero obviamente cero y una asquerosa derrota terminó en el torneo de liga mx están contando liguillas y torneo anterior 15 12 y 12 lo rescatable fue ese chispazo de la conca champions un chispazo fue un chispazo y que el equipo de carlos vela jugó asqueroso en la final y aparte que nos tocaron equipos también un poco débiles también hicimos hay un papelón perder contra un equipo normal no recuerdo de dónde era pero que ni un mexicano había perdido pero fue un chispazo y está suenan nombres cracks suena el retorno de nacho ambris que no tiene hasta el momento club nachito ambris suena el retorno por el toluca ya ven que el toluca nos echa mucho el ojo ya hasta ya tienen a paiva a lo tuvo león a postrita lo paiva o sea ya casi casi el toluca o sea quiere todo lo que haya tocado el tierras guanajuatenses estadio del no cam o sea ese paso como ven el retorno posible retorno de nacho ambris está hoy en día sin trabajo no tiene club y esta es una de las opciones que tendría más a corto plazo el club león un viejo conocido que devuelve esa identidad que el club perdió brutalmente con este nicolás camón que por su momento nos entusiasmamos pero no dio el ancho también hay otros nombres cracks hay otros nombres dejen sus comentarios también que otros nombres los vamos a leer todos a mí en lo personal me gustaría uno pero ahorita como que ya estoy dudando porque también se salió de su club otros que están desempleados por así decir tenemos aquí nombres como el turco mohamed busetich y bueno el piojo creo que no está o no sé si ya lo corrieron del solos creo que todavía no pero también podría ser el piojo pero a mí en lo particular me gustaba mucho mohamed de la manera en que salió del pumas ya ya no me convencen me convence tanto pero mohamed es un jugador es un entrenador que tiene mente de ganador además que ahorita ya no me convenció pero mohamed está sin equipo busetich también aunque ya ideas un poco más rezagadas pero o sea busetich ponle a un milton que iros tita y volvemos a ser campeón el pedo es conseguir a uno como milton que iros tita ese es la bronca no pero bueno busetich también está sin equipo y el piojo que tiene ese néctar y es de esos que te va a atacar atacas como te defiendes atacando no defendiendo te ponen todo el equipo en la o sea en la en la portería casi casi y sin hacer nada y te esperas ya hasta el minuto 85 80 tanto para hacer todos los pinches cambios que fue y meter a los chavos ya hasta el 90 97 90 no se vale estos son los nombres que hasta el momento serán los más cercanos pero el de nacho ambriz es el que como que la vía más fácil no más accesible porque ya tiene historial con el club ya ha jugado ya ha sabido como este como es el club león ya sabe el necro tar hizo récord con el club león nacho ambriz entonces todo apunta que a lo mejor lo van a buscar de nuevo un segundo aire pero a ver si nacho ambriz no está buscando pues otros horizontes no recuerden que él nos cepilló él nos cepilló pero bueno habrán otros nombres dejen sus comentarios y estaremos al tanto por el club león tiene que conseguir ya director técnico estamos otra vez en las mismas como cuando estamos en busca de y fue paiva y fue holland estamos en las mismas creíamos que esto iba para más lo del arcamón pero solamente fue un sueño guajiro por ahí leí uno de sus comentarios que me gustó mucho al arcamón quítale el acento de argentino y tienes al leaño estuvo buenísima esa no sé que no recuerdo quién puso ahí en el chat en comentario estuvo buenísimo pero bueno cracks aquí está este vídeo acción esperar que otro entrenador dirigirá a nuestro club león ser fiera siempre siempre serán orgullo aunque con tropezones dolorosos pero habrá que levantarnos y hacer un mejor torneo en el 2025 mundial de clubes hacer una mejor un mejor papel aquí está este vídeo acción que opinan no olviden compartir suscribirse y dejar su line es un otro vídeo acción y para la próxima la sigue ruja nuestra fiera hasta la próxima